saludo saludo bienvenido a mi cocina dominicana saludos saludos mi gente aquí de nuevo mi cocina dominicana espero todo estén bien saludo a mis suscriptores miren acá le voy a traer unos espaguetis blanco que un suscriptor me lo pidió y lo voy a complacer le dije que voy paso por paso según me van pidiendo las cosas miren acá todos los ingredientes tengo acá unos espaguetis media libra voy a usar tengo cuatro dientes de ajo ya machacado tengo acá tengo dos cucharadas de queso de crema queso crema y tengo acá una cucharadita de pimienta media cebolla picadita media taza de leche evaporada tengo acá media taza de queso cheddar de esa taza son de 8 onzas ok tengo sal al gusto y un poquito de aceite al gusto miren acá ya tengo el agua hirviendo vamos a echarle un poquito de sal a gusto ok trate de no echarle mucho porque los el queso tiene tiene un poquito de sal ok entonces vamos a echarle espaguetis y así mismo entero ahí lo vamos a dejar que se ablanden un poquito no demasiado que la pasta no se dejan ablandar mucho la para preparar ok la dejamos ahí lo vamos a vamos a expandir acá y lo dejamos hervir acá un poquito ok más o menos usted le da hirviendo yo le doy como 15 minutos miren lo que se va ablandando la pasta entonces vamos acá a preparar la salsa le vamos a echar vamos a echar la leche vamos a echarle acá también la crema de queso pimienta poquito de ajo que le da un sabor muy bueno y la cebolla todo esto lo vamos a licuar ok menos el queso chera menos el queso chera ya está lista la la salsa que vamos a echarle y la vamos a dejar ahí hasta que ya la pasta esté lista para preparar ok miren acá mi gente ya se ablandaron las pastas de espaguetis miren acá ahora lo que vamos a hacer es que acá lo que tengo preparado lo vamos a echar acá ok ahí lo vamos a dejar esa salsa a fuego lento ok ok para que se cocine un poquito para que se cocine un poquito se caliente un poquito se cocine un poquito lo que tenemos ahí adentro la cebolla oye el ajo oye el ajo este es mi estilo de espagueti blanco señores cada quien tendrá su estilo yo voy a hacer el mío y lo dejamos a fuego bajito más o menos dos minutos ahí mirando un poquito ahora echamos el queso yo he hecho el queso aquí mismo para que se derrita ahí mismo la salsa ya cuando el queso se derrita entonces ahí apagamos el fuego y echamos la pasta ok miren como va el queso se puede usar el queso que usted quiera estoy usando el cheddar un queso que se derrita ok ya se derritió eso es fácil, rápido ahora vamos a echar ya está lista apague el fuego y por último echó los espaguetis ok para moverlo ya en la salsita y miren mi gente que delicia miren que rico está esto uff eso ustedes lo pueden acompañar de unos tostones lo mueve bien para que se le mezcle bien la salsa y el queso vamos a echarlo acá un poquito yo lo dejo así mismo bien largo así es que se comen los espaguetis ok ok mi gente espero que lo hagan prueben para que vean que delicioso quedaron estos espaguetis blancos ok mi amigo ya está complacido espero que que lo pruebe para que vea que rico está yo voy a buscar acá un un tenedor para probar un poquito entonces yo le hago así para comerme la pasta voy a probar mmm mmm que delicioso esta mi gente sabor un saborcito le sale el ajo un poquito también de cebolla todo está muy bueno y está justo al punto de sal ok gracias por ver mis videos nos vemos la próxima mi gente bye bye